Ciertamente, esto abre la posibilidad de que gente que nunca en su vida quiso estar en política, que tienen un aval social y una cantidad de gente siguiéndolos, que pudiera ser candidato independiente para ir a hacer una cuestión puntual. Un Mario Sosa, por ejemplo, que fue a ser regidor, a dejar un impronte interesantísimo. Un José Horacio Rodríguez, a quien quiero y admiro muchísimo, que fue al Congreso y nos regaló la provisión del matrimonio infantil, la lucha contra el proyecto de ley que pretendía disculpar o eximir impuestos a los yates. Esas son las licencias por paternidad. Todo ese tema es algo que podemos lograr a través de candidaturas independientes. Claro que sí, mira, tú tienes toda la razón. Esto es una amenaza al sistema de partido. Pero es que el sistema de partido ya no es sostenible. Ya no es sostenible. Nosotros no podemos tener que buscar un millón de pesos para inscribirnos, para ser candidato. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿en qué vamos a sustentar la democracia si no es en los pilares de los países? ¡En opciones! ¡En opciones! ¿En cuántas? Porque ahora tú te quejas de que hay mucho, pero imagínate que sea independiente. ¿Va a haber ocho mil? Todo el mundo va a querer hacer ese propio... Esa boleta electoral va a ser una sábana. ¡Dios mío! Va a ser una sábana. Ah, pero entonces... Estoy haciendo un ejercicio yéndome más para adelante. O sea... Yo te voy a decir, no va a ser una sábana, Ariel. ¿Por qué? Porque hay filtros. Es decir, los filtros... O sea, no son... Señores, no son muchas personas que pueden no tener ocho mil quinienta firmas. Pasa el senador. O obtener, en el caso del presidente, trescientos sesenta mil firmas. O sea, no es tan fácil porque si no hubiera muchos más partidos políticos, porque son un negocio bueno, señores. Son un negocio bueno. ¡Claro! O sea, que no hubieran treinta y cinco partidos. Hubiera muchos más. Y la gente no tiene... No se interesa por la política. Lo que sí vamos a tener es mucho mejores candidatos y candidatas, más coherentes en cómo piensa la gente. Porque como tú bien explicaste, el PRM, por ejemplo, tiene una... no tiene ningún sustento ideológico. Entonces tú tienes... Ninguno. Ninguno. Ni el PLD. Ni el AFP. Bueno, ellos en algún momento tuvieron. Ellos han sido un poquito más cabaleónicos, ¿verdad? Sí. Tuvieron. Pero es que ya ninguno. No, no, no. O sea, tú ves que hay lugares en donde cohabita... Por ponerte un ejemplo, o sea, hasta hace poco, Vinicio Castillo estaba en la fuerza del pueblo, coexistiendo con un Manolo... Dios mío, se me olvidó el apellido. O sea, una persona reconocida por sus posturas de derecha, a veces hasta un poco radicales, conviviendo en el mismo espacio con una persona de izquierda, a veces con posturas radicales. Ojo, yo no digo que no tienen derecho. Yo lo que digo es, cuando una institución así llega al poder, ¿a quién le hace caso? ¿A Vinicio o a Manolo? ¿Cuáles son las políticas públicas que se van a implementar? ¿Una mezcla de todo o nada? Yo estoy completamente de acuerdo. Y siempre, siempre he buscado eso. Yo siempre he buscado saber qué piensa, cómo ve la vida, cómo ve las relaciones entre la gente, el poder decir, ¿a qué van nuestros candidatos y candidatas? No te niego que he pecado de votar por la más linda, o he pecado por votar por la que más emociones me evoca. Yo recuerdo, mira, Alba, que en esas elecciones del 1990 me fascinaban los anuncios de Balaguer. Y mi papá nada más se reía por dentro diciendo, Jai, mi hijo, cuando tú seas más grande tú vas a saber que tu abuelo tuvo 13 veces preso en la época de Trujillo. Y en parte en ese tiempo Balaguer era presidente. Pero en ese momento yo estaba enamorado con la campaña del presidente Balaguer porque era lindísima. Entonces, lo que te crees decir, la política está llena de emoción. Lo que tenemos que hacer es tener las opciones suficientes para que esa emoción también cuente con un poco de razón. Es lo que decía Ariel hace un rato, el tema del voto pensante, ¿verdad? De que podamos tener un voto pensado o basado en las propuestas. Yo lo que quisiera, mira, Alba, para ser honesto es, en un escenario tan difícil donde mis contrincantes naturales van a tener mucho dinero, mucho dinero. Y mucho dinero es tener, poder tener muchas actividades donde en el barrio van a ver que ese muchacho o esa muchacha va a llevar canastillas, va a llevar canastas, va a llevar dinero, va a llevar. Yo lucho contra un sistema instaurado. Y lo único que va a salvar esta propuesta es el voto de gente como tú. Digo, no te estoy... Bueno, pero tú sabes también, Alberto, que el Distrito Nacional está compuesto por pocos sectores, digamos, populosos. Y son más los sectores pudientes que se van en base a propuestas que los sectores populosos. Y me imagino yo que ese sería un target que tú podrías llegarle. Debo decirte algo, Ariel, no es tanto así. Tenemos la circuncisión 1, 2 y 3, tenemos un total de 916.166 electores, ¿correcto? Pero entre la 1 y la 3 es casi el total de la suma de la 1 y la 2. Pero eso a mí no me... Y la 3 es donde se concentra los mayores, la mayor franja de pobreza, ¿verdad? Que toda esa franja del río Osama, donde tú tienes los barrios, la concentración más grande de barrios y de personas vulnerabilizadas, es decir, personas que conocemos comúnmente como pobres. Sin embargo, si tú estudias los resultados de las elecciones del 2020, te vas a dar cuenta de que en la misma proporción, con ligeras excepciones, ¿verdad? Porque es un lugar donde están muy instaladas las estructuras clientelares. Pero te vas a dar cuenta que en la circuncisión número 3, ese movimiento hacia el cambio, que no fue tanto hacia el presidente Binader, sino más bien en contra del gobierno del presidente Medina, se empezó prácticamente de la misma forma. Es decir, que pensar que una persona, porque tenga el nivel, porque exiba niveles de pobreza, no va a... Digo, no estoy diciendo que eso es lo que tú dijiste, pero aprovecho para aclararlo. No va a votar con conciencia, es un error. Yo creo que todo el distrito nacional tiene personas pensantes, sean más pudientes en la 1 o en la 2, o sean personas que estén expuestas a la pobreza en la 3. Yo creo que, en general, lo que yo estoy diciendo, Ariel, es que mi preocupación y mi ocupación va a ser llegar a través de una herramienta democrática, un poquito más orientada a los presupuestos tímidos como el mío, que me permita llegar a través de las redes sociales y a través de los encuentros que podemos hacer y documentar al celular, ¿verdad?, y el conocimiento y el sentimiento y el corazón de las personas. Porque la verdad es que luchar contra cientos de millones de pesos es prácticamente David contra Goliat. No es fácil. Nada, nada, nada es imposible. Recuerda que mi ley ganó en Argentina. Y habla con un perro. Nada, bien. Yo siento igual que tú. Nada es imposible. Yo entiendo que quizás pudieras tener éxito por lo novedoso de la campaña. Siempre y cuando el Tribunal Constitucional, obviamente, te dé ganancia de causa, porque hay que esperar todavía ese perdaño. Pero cuando estamos hablando de cosas novedosas, estamos hablando de algo que a la gente le gusta. Claro. Hay una opción. Ni a ti tampoco, Miralba, perdón. No, no te preocupes. No les he dicho mi segundo... Le dije mi primer lema, que es vota por ti. Pero no le dije mi segundo lema. ¿Cuál sería? Vamos a dar un ejemplo. Ah, míralo ahí. Yo siempre he dicho que de unos años para acá yo he venido observando ese fenómeno cuidadosamente en cada una de las últimas tres elecciones, digamos cuatro elecciones. Hay una opción en las encuestas que ha ido creciendo. Sí. Poco a poco, en cada proceso, y es ninguno. Llega a alcanzar en algunos momentos un 20, hasta un 30% de la decisión de muchas personas que son encuestadas. Y muchas veces el voto en blanco, o ese voto nulo, es gente que dice yo quiero votar, yo voy a ejercer mi deber cívico, pero no me gusta nada lo que hay allí. Entonces, quizás esta candidatura abre una posibilidad a que esos ningunos o esos votos en blanco tengan otras opciones. Así es, así es. Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que ejerce su derecho a votar por una decisión ciudadana que se encuentra sin opciones, Miralma. Gente que se para y vota inclusive resistiéndose a tener que votar por un partido tradicional, pero no queriendo, digamos que en este caso, abrirle el paso a otra persona. Y gente que simplemente no se para, a que no le lleguen las ganas para pararse el día de las elecciones y ir a votar porque no se identifica con ninguna de las opciones que tenemos. Y yo estoy apostando a eso. Yo estoy apostando a que miren mis propuestas. Es decir, yo nada más le pido al que me da el honor de verme en un anuncio de Instagram o en un programa como este, como ustedes me abren el espacio, es que por favor vean mis propuestas. Eso está en albertofiallo.com. Yo tengo cuatro propuestas que están siendo alimentadas constantemente, Miralma, por comentarios, críticas. Yo hasta los haters tomo la nota criticando de mi propuesta para poderlas alimentar. Esas cuatro propuestas, yo no más incluyente quiero que la vean. Si se sienten identificados, si sienten como yo, bueno, pues tienen una opción para votar. Alberto, muchas gracias. Alberto, fiaio.com. Alberto, fiaio.com. Esta es la página web. Muy bien, gracias por esta conversación tan interesante, Alberto. Vamos a mantenernos en contacto contigo para saber cómo va este proceso. Es interesantísimo porque como te decíamos, Ariel y yo, estarías abriendo la puerta a cosas muy interesantes. Sí, yo les pediría, por favor, que me permitieran en algún momento, bueno, lo anuncio ahora, pero en algún momento también promover, porque recuerda que tengo que buscar 8.500 firmas. Claro, adelante, adelante, con muchísimo gusto. Claro, es marcando el número, escribiendo un WhatsApp al 809-230-1919, 809-230-1919, y ahí van a tener un formulario que les va a pedir solo tres cosas. Nombre, bueno, primero, que quieran que yo me inscriba como candidato independiente, pero solamente tres informaciones. Nombre, cédula y sector, no dirección puntual, sector. Muy importante, ninguna otra información va a ser solicitada por mi equipo. Ni cuenta bancaria, ni dona aquí. No, absolutamente nada. Solamente el favor y el honor de decir que sí a través de tu nombre, tu cédula y el sector donde vives. Obviamente dentro del Distrito Nacional. Muy agradecido del que quiera que yo lo sea, viniendo de Santiago, de La Vega, pero vamos a concentrarnos ahora. En el Distrito Nacional. Alberto, muchas gracias. Amigos, hemos conversado con Alberto Fiallo, quien ha presentado su firme propósito de convertirse en senador por el Distrito Nacional, como lo acaban de escuchar en un video que publicó en su cuenta de ex anteriormente Twitter. Alberto aseguró que está utilizando todas las herramientas legales posibles, como ya hemos escuchado, para que la Junta Central Electoral le inscriba como el primer candidato independiente en la historia en ocupar un puesto de elección popular. Gracias, Alberto. A ustedes. Y para adelante. Gracias, Miranda.